Así que como es un hombre de corazón, ahí viene la otra. Estabas tú, aquella mujer, con la que soñé, me vestí la piel, la dios de sed, y en su corazón me llené el refugio, a tu corazón, a tu mundo. Y si canta yo, canta para ti, me levanté a toda pelador, que no tengas miedo, con la que soñé. Por eso, todo verano, el silencio de mi voz diciendo que no, mi licencia, mi alegría, mi ternura y mi amor, por lo eres primera. Estabas tú, aquella mujer, con la que soñé, me vestí la piel, la dios de sed, y en su corazón me llené el refugio, a tu corazón me llené el refugio, a tu corazón me llené. En el río que lluvia, me vestí la piel, a tu corazón me llené el refugio, a tu corazón me llené el refugio, a tu corazón me llené. Me llené el refugio, a tu corazón me llené el refugio, a tu corazón me llené el refugio. Con miedo que estén aquí Ahora con todo el fútbol Aquí viene Un, dos, tres Poeta Tu heraldo Silencio Venimos diciendo Te amo Princesa Mi primavera Mi cerdura Mi amor Volvés primera Soy un niño Que me ha enamorado El diseño de tu sueño En mi plantado Con sentida Mariposita Misionera De este amor Que no se rinde Que no se rinde Sin el sueño Sin el sueño Y ustedes digan México Nos vemos pronto No se rinde No se rinde No se rinde